El martes 10 de marzo hablaremos de nuestro programa de Rogenero Televisión de antimilitarismo, de cómo se encarcelaba a los objetores de conciencia y a insumisos cuando el servicio militar era una obligación y la desorbitada cantidad de dinero que se gasta en armas y defensa. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid, desde la mosca TV de Barcelona y para el resto del Estado desde nuestra web rogenero.tv.org. El martes 10 de marzo a las 21 horas. Te esperamos. Gracias por ver el video.